Saludos y gracias a todos por visitarnos. Bueno, pues ya concluyeron los cuartos de final del Mundial en Brasil. Tenemos el comentario de nuestros compañeros Andrés Cantor y Sami Sadovnik acerca de todo lo sucedido y qué nos espera en las semifinales. Así que vamos a Brasil. Están acaso las mejores cuatro selecciones de este Mundial en las semifinales. Primero, en Belo Horizonte, Brasil sin Neymar. Se topará contra una selección alemana que viene jugando bien, que tiene un colectivo realmente muy bueno, que no es dependiente de un solo jugador. Acaso se sostenga a través de su arquero Manuel Neuer, que ha sido la gran figura de esta selección alemana, que tiene en todas sus líneas un equipo muy, pero muy balanceado. Y una selección de Brasil que ha dejado muchísimas dudas, que no ha jugado bien al fútbol, que tiene una baja importantísima, la de su mejor jugador Neymar, que se va a perder el resto de la Copa del Mundo, porque pierde al capitán también por suspensión. Y una selección que está demasiado presionada alrededor de lo que significa ganar esta Copa del Mundo en condición de local. Y eso acaso le termine, le pueda terminar pasando factura al equipo de Felipe Pado. Como presionada estaba la selección argentina de poder llegar a las semifinales por primera vez en 24 años. Y queda claro que el equipo, me parece, se ha liberado después de eliminar a la selección de Bélgica, que veremos otra Argentina, sabiendo que está a 90 minutos de poder llegar a disputar el título en el estadio Maracaná. Lo hizo muy bien desde el punto de vista colectivo frente a Bélgica, anulando a un equipo belga que, como vimos frente a Estados Unidos y a lo largo de este campeonato, jugaba muy bien o jugó muy bien esta Copa del Mundo. Sin embargo, Argentina tapó todos los sectores de la cancha, lo pudo haber definido antes sin tener que sufrir otra vez en las últimas jugadas del partido, con aquella de Higuaín al travesaño, la de Messi. Pero Argentina creo que ha encontrado el equipo, ha recuperado a Gonzalo Higuaín, que empezó muy flojo el torneo y que ahora se ha destapado con el gol conseguido. Y creo que Argentina sabe que está muy cerca de hacer historia y de llegar a la final. Pero no tiene una pelita en dulce como rival, un equipo de Holanda que ha ganado todos sus partidos, que no empató ninguno, los ganó todos. Es cierto, el último contra Costa Rica, sufriendo en la definición del manchón penal, tiene, me parece, uno de los mejores jugadores del campeonato, un hombre que corre los 120 minutos, que es Arjen Robben, que tiene jugadores que a lo mejor no están llegando a su mejor nivel, que tiene otras que han marcado una diferencia, gente joven, Wijnaldum, el propio Martín Cindy en el fondo blind, y que es una selección extremadamente trabajada por Luis Fangal, si no veamos lo que ocurrió en la definición del penal contra Costa Rica. Pero que claro, tiene 30 minutos más de fútbol, que tiene mentalmente también el desgaste de la definición por penales, así que seguramente Argentina se va a enfrentar, y ahora sí, no fue contra Bélgica, y acaso no fue en el partido anterior, sino al rival más complicado de este Mundial. Los cuatro saben que están a 90 minutos de llegar a la final, y entran a jugar tantas otras cosas, más allá de lo que uno pueda analizar en el papel. Creo que no hay un claro favorito en ninguna. Si se da la final Alemania-Holanda, estará bien. Si se da la final Argentina-Brasil, estará bien. Pueden existir otros cruces. Veremos lo que pasa. Todo a partir del martes en Belo Horizonte y el miércoles en San Pablo. Siga aquí en deportestelemundo.com, donde le traemos todo el detrás de escena de esta Copa del Mundo, que estamos disfrutando junto a usted. Y les queremos recordar que tenemos cobertura del Mundial, sábado y domingo, en Titulares Telemundo, entre semana, de lunes a viernes, en Titulares y más. Y como siempre, nos pueden visitar en deportestelemundo.com. Gracias. ¡Gracias!